¡Suscríbete al canal! ¡Rompetes hímpano! ¡Hímpano! ¡No hay rompetes hímpano! Todo el mundo puede ver que la moja no se llevo por eso. ¡Ay! ¡Qué maldice! ¡No es la mujer! 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 ¡Ay! ¡Cómo se reen hablar de la pobreza! Vivimos como chuvio, no nos puede fregar Es mamá conmigo, no hacía dolor, no hacía Mucha gente en día llegaba a la situación Que no nos importa, que hay un avión ¿Estás o te haces? ¿Qué te confió? ¡Lo tenemos todos! Simplemente no lo posees ¡Ay! 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 ¡Studios! ¡Nada! 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 ¡Preparo, положito a la adherencia! ¡Bien! ¡Suscríbete! la noticia no devierte el papá, cada vez que no te vende, su madre no te va. Debe ser la confusión, por suerte su canción, pero porque es el nombre de la canción, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, no te hagan feliz, no te hagan feliz, no te hagan feliz. ¡Gracias por ver el video!